Desde el estreno de Persona 3, la saga Persona no ha parado de ganar adeptos en Occidente. Posiblemente sea la subsaga más popular dentro del mundo de Megami Tensei, la franquicia que aglutina juegos como la serie Sin Megami Tensei o la de Devil Summoner. A propósito de esto, recientemente se estrenaba Persona 5 Royal, la versión mejorada del último juego de la saga, Persona 5, y por primera vez, ¡traducido al español! Me habéis pedido en varias ocasiones un análisis de Persona 5, así que, para ir calentando motores con el estreno de Persona 5 Royal, voy a analizar la versión previa, Persona 5. Persona 5 nos transporta una vez más al Japón contemporáneo, concretamente al año... bueno, no tan concretamente. En algún momento del siglo XXI en el que existe WhatsApp, pero aparentemente ni Facebook ni Twitter. Nuestro héroe es un adolescente que es expulsado de su antiguo instituto después de que sea condenado por agresión a un tío calvo. La realidad es que el chaval acudió en ayuda de una chica que estaba siendo acosada por el calvo, y este se golpeó en la cabeza al más puro estilo, vídeos de primera tras tropezar por la borrachera que llevaba encima. Recordad, chavales, que no todos los calvos son malvados. Han existido también calvos buenos a lo largo de la historia. No dejéis que esta mala experiencia con un calvo os marque. Los calvos también son personas. No le doy la pata. Ellos no nunca van a ir. La calva es bella. Pero volviendo a nuestro estudiante gafotas, evita el reformatorio por los pelos, pero tiene que estar a prueba durante un año y bajo supervisión de un tutor. Se traslada a la gran ciudad, Tokio, para asistir al único instituto que le acepta, la Academia Shujin. Al poco de llegar descubre que no solo los calvos causan problemas. Hay todo tipo de personas que abusan de los más débiles aprovechándose de su poder y autoridad. Junto con otros chavales que conoce por el camino, deciden formar el grupo de los Phantom Thieves, que cambia los corazones de los malvados para hacer un mundo mejor. Gracias a una misteriosa aplicación de su móvil, nuestro convicto protagonista y sus compañeros pueden acceder a una extraña dimensión formada por el subconsciente colectivo y, desde allí, cambiar la conciencia de las personas. De buenas a primeras, la historia de Persona 5 puede parecer muy extraña, sobre todo si no estás acostumbrado a los anteriores juegos de la serie. Si no los habéis jugado, no os preocupéis porque cada entrega numerada es independiente de las anteriores. Aunque siempre hay pequeñas referencias a los anteriores juegos de la saga. Y como en las anteriores entregas, hacen muy buen trabajo introduciendo al jugador en un mundo surrealista que resulta extraño en un principio, pero al que al final se acaba acostumbrando y adoptando como propio. Como es común en los últimos juegos de Persona, la historia sirve también para explorar temas como la percepción de la realidad o el autoconocimiento, ser sincero con uno mismo y ver la realidad con nuestros ojos y no como nos digan otros. En esta nueva entrega se añade también el tema de la libertad y de hacer lo que dicte el corazón y no lo que los demás esperen de nosotros. Puede parecer que más que un juego sea un manual de autoayuda. Ya sabéis como les gusta a los japoneses ponderar sobre la insoportable levedad del ser y otros temas filosóficos. Cuestiones trascendentales aparte, la historia de Persona 5 es bastante buena. En parte es por el extraño y fascinante mundo que presenta y en parte por el elenco de personajes que lo protagonizan. Todos ellos tienen una personalidad diferenciada y son bastante cercanos. Se dejan querer lo que sirve para picarte a seguir avanzando en la trama y ver qué ocurre con el mundo del metaverso y los Phantom Thieves. Esto está muy bien, pero ¿cómo se juega este engendro? Ya he hablado de eso en el análisis de Persona 4 que hice hace tiempo, así que lo comentaré un poco por encima. Si con lo que cuente aquí no veis claro el sistema podéis echar un vistazo al vídeo de Persona 4 para más información. No lo digo para añadir visitas extras al otro vídeo, que también, sino para centrarme más en las novedades de esta entrega. Básicamente Persona 5 es una mezcla de simulador social y RPG por turnos. La parte social tiene lugar en el mundo real, en el que nuestro protagonista tiene la vida típica de cualquier adolescente. Acudir a clase, estudiar, quedar con sus amigos, etc. Esta última es la más importante ya que puedes cultivar la amistad de varias personas distintas a cambio de que te castiguen la oreja con sus penas y miserias. Y eso es importante en la parte RPG del juego. Como líder de los Phantom Thieves, recorrerás el extraño metaverso y combatirás contra monstruacos. Para ello los Phantom Thieves usan a su persona, una faceta oculta de su personalidad interior que les da habilidades especiales. Bueno, todo salvo el protagonista, que no se limita a una sola persona, sino que puede tener varias, hasta 12 simultáneas, y puede intercambiarlas entre sí en cualquier momento. Es como un entrenador Pokémon, pero en lugar de adorables criaturas, colecciona arquetipos de personalidad junguianos. Y aquí llega el kit de la cuestión. Como jugador tienes que equilibrar la vida real y las aventuras en el metaverso para triunfar. Para avanzar en la trama debes adentrarte en el metaverso para combatir, subir de nivel y esas cosas. Así como conseguir nuevas personas para el protagonista. Pero para conseguir personas más potentes y exclusivas deberás estrechar lazos de amistad con tus compañeros y otra gente del mundo real. Así es, el poder más grande de este juego es la amistad. Y he mencionado que el tiempo es limitado y debes elegir con cuidado en qué invertirlo. Como la vida misma, chaval. ¿For real? Las amistades también se han visto transformadas respecto a anteriores entregas. Los antes conocidos como Social Links son ahora Confidants o Confidentes. Si antes valían, con alguna excepción, para potenciar las creaciones de personas que hacías fusionando, ahora todas proporcionan habilidades especiales a tus compañeros, a ti mismo o acceso a ciertos objetos y actividades exclusivas. La más notable de todas, la capacidad de cambiar a tus personajes en batalla, como en el Final Fantasy X. Como he dicho, para avanzar en la relación tienes que hablar con ellos y ver cómo van superando sus dificultades. Las respuestas adecuadas y usar la persona adecuada hacen que la relación pueda avanzar más rápido. La sinergia entre las actividades de un mundo y otro hace que el juego te mantenga pegado a los mandos. En el mundo real hay una gran cantidad de actividades que hacer aparte de ganar amistades. Con ellas puedes ganar dinero, subir tus atributos sociales o ambos. Hay bastantes actividades en las que invertir el tiempo, algunas que vuelven de anteriores juegos y otras muchas nuevas como leer libros, jugar a videojuegos o batear. El desplazamiento también ha sufrido cambios, ahora es más sencillo al desbloquearse el viaje rápido a ciertos puntos. También puedes desbloquear nuevas localizaciones a través de tus confidentes o avanzando en la trama, lo que te da acceso a nuevas tiendas o lugares nuevos con los que puedes quedar con tus amistades para subir tu relación más rápido. Pero ojo, que ahora vas en metro y tu pase de estudiante no cubre todos los lugares. Volviendo a la parte RPG, se nota que este título celebra el 20 aniversario de la saga Persona, porque recuperan mecánicas y sistemas no solo de Persona 3 y 4, sino también de los originales de PlayStation 1. Para avanzar en la trama se tienen que completar una serie de mazmorras llamadas Palacios, que es donde mora en el metaverso el corrupto al que queremos cambiar de parecer y que tienen un tiempo limitado para finalizarse. Nuestro protagonista y hasta tres compañeros más deben recorrer las estancias de estos palacios hasta llegar a su tesoro. Para luego concertar una cita con el amo del castillo para robárselo. Que podemos ser ladrones, pero las maneras no se pueden perder nunca. Siempre hay que tener buenos modales, incluso cuando se roba. Los palacios son una mezcla entre los eventos de luna llena de Persona 3 y los dungeons de Persona 4. Por un lado son solo accesibles durante un tiempo limitado como en Persona 3, pero cada uno de ellos tiene un aspecto único como ocurría en Persona 4, con un motivo distintivo. Un castillo, un banco, una pirámide o una nave espacial son algunos de los ejemplos. Sin embargo han mejorado también el diseño de niveles. Ya no son simples pasillos generados aleatoriamente. Son más complejos que avanzar siempre adelante. Tienen puzles y rompecabezas, no muy complicados, eso sí. Y también añade una nueva dimensión, la vertical. Puedes escalar a ciertos lugares para avanzar en el palacio o encontrar secretos, lo que añade dinamismo al mazmorreo de esta entrega. Otra novedad es el pequeño énfasis que se le da al sigilo en los palacios. Dado que los protagonistas son ladrones infiltrados, deben hacer lo posible por no alertar a los enemigos. Por tanto, hay nuevas mecánicas que permiten con mayor facilidad esquivar a los enemigos o atacarles por sorpresa. Hay ciertos lugares del escenario que permiten ocultarte o se puede uno subir a un objeto elevado para dejarlos atrás. Los palacios no son el único lugar que se puede visitar en busca de bronca. Como ocurría con Persona 3 y su Tartarus, aquí tienes Mementos, un dungeon de múltiples niveles que se generan aleatoriamente en cada visita. Mementos no solo es el lugar para subir de nivel entre palacios, sino que además es donde pueden resolverse las misiones secundarias, que consisten básicamente en encontrar un determinado bicho y darle jarabe de palo. Con la mayoría de confidentes se llega a un punto en el que solo se podrá seguir avanzando en la relación después de darle un repasito a algún feo en Mementos, por lo que no faltarán excusas para visitar este lugar tan malrollero. El combate sigue siendo excelente como en entregas anteriores. El esquema general sigue siendo igual, atacar los puntos débiles del enemigo para derribarlos y conseguir un turno extra, evitando también que los malos hagan lo propio con nosotros. Pero la novedad llega cuando los derribas a todos. Aparte de tener disponible el ataque de justicia colectiva, conocido como All Out Attack, para barrerlos del mapa, se puede usar ese momento para hablar con los enemigos como se hacía en Persona 1 y 2. Se les puede persuadir para que nos den dinero, objetos o incluso hablar con ellos para añadirlos como personas extras para nuestro protagonista, siempre y cuando les demos las respuestas acertadas. Con esto se dice adiós a las personas que aparecían al final de los combates de Persona 3 y 4. Se añade también el uso de un arma de fuego que complemente la de cuerpo a cuerpo de cada personaje. El arma de fuego nos permite atacar a más de un enemigo en el mismo turno y hace un daño distinto que la de cuerpo a cuerpo, pero a cambio el arma a distancia tiene munición limitada que solo se recarga al salir del metaverso o con objetos especiales, con lo que no podremos usarla siempre que queramos. Eso hace que a la postre el arma de fuego se deje de lado la mayor parte del tiempo y se recurra a ella lo menos posible. Más agradecidos son los combates con los jefes finales. Siguen siendo un reto, pero añaden en varios de ellos la posibilidad de usar comandos y acciones especiales como en Final Fantasy X, que los hacen más dinámicos que antes. Pero sin duda el apartado estrella de Persona 5 es su diseño. El juego en sí mismo no es un portento gráfico, pero la confección de los menús, las transiciones al entrar al salir de las batallas, al hacer los all out attacks, al pasar de un mapa a otro, es extremadamente vistoso y espectacular. El diseño de los personajes en el metaverso tampoco se queda atrás. Dado que el juego toma inspiración en la rebeldía y en los ladrones de guante blanco, los personajes en el metaverso lo reflejan apareciendo vestidos por el mismo sastre que fantomas. Incluso las personas iniciales reflejan el gusto por los rebeldes históricos y los justicieros de la ficción, como el zorro, Goemon Ishikawa o Lupin. No, ese no, el de las novelas. La música también ha dado un cambio de estilo para adaptarse a esta nueva situación. Los tonos musicales se apartan un poco del clásico pop japonés y se adentran en tonos tipo jazz similares a las películas de grandes robos. En cualquier caso, siguen siendo excelentes piezas musicales y muy pegadizas. De hecho, uno de los temas del juego lo uso para la alarma de despertador de mi móvil. Pero ningún juego es perfecto y Persona 5 tiene algunos fallos, aunque la mayoría de ellos son bastante menores. La trama, por ejemplo, es interesante pero tiene varios puntos que me parecen bastante fantásticos. Y no me refiero a la parte del metaverso. El villano principal del mundo real y sus compinches parecen algunas veces villanos de opereta, comentando sus planes en voz alta y riéndose de manera maníaca. Contrasta mucho la pátina de realidad que quieren darle al juego con el hecho de unos adolescentes que se enfrentan a un genio del mal. Sí, entiendo que es parte de la ficción, pero en contraste, la trama de investigación de Persona 4 me pareció más creíble. Aparte, no sé si es problema de traducción o qué, pero me parece un tanto raro oír a unos adolescentes de 16 años referirse a sus profesores, padres y demás como adultos. Parece algo que dirían niños de 10 años. Puede que sea algo cultural de Japón. Como nota más personal, aunque los protagonistas estén bien construidos, después de haber jugado a varios juegos de la franquicia, empiezo a verlos demasiado parecidos a los de anteriores entregas. Es como cuando juegas a la saga Final Fantasy. Después de jugarte 4 o 5 entregas, ves como ciertos esquemas se empiezan a repetir. O como ver distintos diseños de personajes de Toriyama y ver que se repiten constantemente los mismos modelos. Dicho de otra forma, aunque les he cogido cariño a los personajes, no tengo una conexión tan fuerte como la que tuve con los personajes de anteriores juegos. A nivel jugable, quizá lo peor que se puede decir es que la nueva mecánica de sigilo no funciona todo lo bien que debería. Cuando te refugias en una esquina, la cámara no te deja ver todos los ángulos, con lo que a veces te puedes encontrar en algún aprieto al tener que salir y darte de bruces con un enemigo. Quizá el mayor fallo de Persona 5 fue que no estaba traducido al español, lo cual hacía que seguir la trama fuera complicado para aquellos con un nivel bajo de inglés en aquellos momentos en los que se describen las partes más metafísicas de la trama. Por suerte, la nueva versión, Persona 5 Royal, corregirá este problema. Mi conclusión es que Persona 5 es un fantástico juego de rol y la única razón para no recomendar su compra inmediata es su carácter peculiar y el hecho de que la versión mejorada ya esté en la calle. Mucho tendría que torcerse la cosa con Persona 5 Royal para que fuera peor que la versión original. Como mínimo, será tan interesante como Persona 5. Y eso es más que suficiente para mí. A la hora de escribir estas líneas, mi copia de Persona 5 Royal está en camino, por lo que si queréis, puedo realizar un pequeño vídeo comentando las novedades y los pros y contras de la nueva versión. Si es así, hacedmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!